¡Hola! Bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén muy bien. Hoy día les tengo un unboxing de cositas que compré y también cositas que me enviaron de algunas marcas. Tenemos un nuevo lanzamiento de Mina, tenemos la nueva colección de Shein que compré, también un mini haul de compritas de DBS, nuevos lanzamientos de Catrice, Essence, Makeup Revolution, tenemos una cajita para servir el día del labial de Bougueh y terminamos con un mini paquetito de CosRex. Así que espero que les guste el video, si es así no olviden darle un like, tampoco olviden suscribirse al canal para no perderse mi futuro contenido porque subo 3 deditos a la semana y ahora sí partamos abriendo todas estas cajitas. Ya, creo que voy a partir por el nuevo lanzamiento de Mina, unos nuevos labiales Glossy, tengo puesto uno ahora mismo, estaba esperando que sacaran un producto de labios un poquito más hidratante, más Glossy, que no fuera un gloss, como un híbrido entre gloss y labial y por fin lo lanzaron. Este tipo de fórmula está muy, muy en tendencia, así que es un excelente momento para sacar una nueva formulación. Me enviaron 5 colores, estos 5, ya he ocupado 2 de los 5, hice un video completo en mi Instagram de los swatches, pero aparte el otro día fui a tiendas y compré 3 colores más que no venían en mi paquetito, porque me tincaban un montón estos colores en particular. Así que hagamos algunos swatches. Tengo puesto hoy el 504, que es el más cafecito nude. Me preguntaron mucho en mi video de Instagram, en el reel, si es que había algún cafecito. Como similar al 503, pero no con tanto rosado, y ese sería el color 504, el que tengo los labios ahora, como digo. Este creo que va a ser mi más usado. Junto al 503, que es un clásico en Mina, de verdad, un color que le queda bien a todo el mundo. Como pueden ver, también es un nude, pero un poquito más rosadito. Si quieres simplemente un rosado, no tan nude, te recomiendo ir por esta línea, que sería el 362. Me encanta esta fórmula porque al ser un híbrido entre gloss y labial, tiene suficiente pigmentación como para que se note la diferencia entre los colores, pero no es demasiada pigmentación en formato gloss como para que el color se vaya por todas partes y no puedas ocupar un color rojo, por ejemplo, que sería el 244. También un clásico, lo tienen en todas las fórmulas, incluso tienen algunos productos de ojos de este color, súper, súper lindo. Si quieres algo más anaranjado, no un rojo clásico, sino que este tipo naranjo, súper vibrante para verano, es el 170. Este lo compré yo misma porque sentía que lo iba a ocupar mucho cuando ya empieza a hacer más calor. ¿Cuántos colores más oscuros? Tenemos dos. El 279. Este también lo compré yo porque cuando lo vi pensé que era un café, simplemente oscuro, pero tiene un poco de morado. Lo que lo hace súper interesante es como un guinda, súper, súper lindo. La pigmentación es justa para poder ocupar este tipo de fórmula con un color tan oscuro y se ve súper parejo en los labios. Y tenemos un color un poquito más como vino, no tan oscuro como ese y sería el color 385, este de por acá. Diría que está entre un vino y un frambuesa, así que lo comparan con ese que es más un morado oscuro. Si no me equivoco, solamente me falta un color, pero tengo casi la línea completa ahora entre los que me enviaron y los que compré. Realmente se los recomiendo, como les digo, yo ya he ocupado tres de los colores, si no me equivoco. Sí, los más claritos y los he estado disfrutando un montón. No encuentro que se tengan que reaplicar tan seguido a pesar de ser más glossy. Se sienten cómodos en los labios, no resecan, así que creo que es un producto que le va a gustar a mucha, mucha gente. Tanto a personas que les gusta el maquillaje un poquito más simple, más natural, como a personas que les gusta algo más claro. Ay, perdón, se me olvidó hacer swatch de un color, no puedo creer que se me olvidó hacer swatch de este, pero creo que es porque es mi menos favorito. A pesar de que es un color muy lindo y que está muy en tendencia por Barbie y no es un color que yo ocuparía mucho, es el 371. Este también me lo enviaron, lo compré yo, pero es ese rosado que está por acá. Disculpen, no me di cuenta de que lo salté. Aprovechemos de hacer un close-up a los swatches. Con estas luces se van a ver un poquito más deslavados los colores. Encuentro que acá se aprecian mucho más, pero tenemos harta variedad. Sigamos con una cajita que tengo aquí atrás mío que tal vez ya supieron qué es. Es un nuevo lanzamiento que me tiene muy emocionada de la marca Shein, que mencioné hace poquito en uno de mis videos recientes de Noticias Beauty. Y es la colección de Harry Potter con Sheiklam. Miren por favor este packaging, no lo puedo poner directo en la cámara porque se va a ver todo el reflejo de las luces, pero este es un espejo y sale Have You Seen This Wizard. Pero aquí dentro viene una colección completa inspirada en Harry Potter y déjenme decirles que ya abrí esta caja y vi un poquito los productos, no hice swatches ni nada, solo vi un poquito porque no me aguantaba y oh my god, estoy demasiado emocionada de poner todo en mi rostro. Casi nunca muestro las cajas, pero verdad esta colección se merece ser mostrada por completo. Obviamente voy a hacer un video dedicado a esta colección y creo que voy a hacer más de uno porque tengo dos ideas. Trae una tarjetita donde viene la información de todos los productos. Bueno, en esta caja que es totalmente firme de cartón, muy muy bonito el packaging. Aquí vienen las cuatro, las cuatro paletas de sombras. Miren por favor esto, la temática, el papel en donde viene todo envuelto. Precioso, precioso las cuatro paletas que corresponden a cada casa. Se las voy a mostrar rápidamente, no voy a hacer swatches. Como digo voy a hacer un video dedicado a toda esta colección. Partiendo con Gryffindor que es mi casa, tenemos esta paleta que sinceramente yo creo que va a ser la que menos voy a ocupar porque no tiendo a ocupar muchos burdeos, pero me gusta que acá incluyeron color dorado, pero no tan amarillo, más usable. Es casi como un rose gold. Tenemos la paleta de Slytherin que es una de mis favoritas, súper súper linda. Hufflepuff es mi segunda casa y también está súper bonita. Acá sí tenemos como un dorado más clásico y en esta vienen tres mates, no dos mates y dos brillos. Y terminamos con Ravenclaw que también yo diría que estoy entre esta ola de Slytherin que son mis favoritas. Definitivamente historia de colores un poquito más frías. Esto es uno de los elementos más importantes de la colección, los cuatro cuartetos. Pero también tenemos dos productos de labios que son muy lindos, muy en la temática. Tenemos el Gifted Herbology Glitter Lipstick que está inspirado en herbología. Supongo que se dice así en español. Y no sé exactamente cómo se verán los labios, pero es verde y tiene mucho glitter. Miren qué precioso. El packaging tiene mandrágoras y distintas como plantitas mágicas. Espero que sea como un lipom y que no cambie de color con el pH. Por lo menos nos sale aquí que cambie el color, si no me equivoco. Sale que es ultra hidratante y que deja algunos destellos de glitter minúsculo, como muy finito en los labios. No sale nada de color, así que parece que no cambia con el pH. Eso me alegra un montón. Y tenemos una máscara de labios como un tratamiento y viene en un caldero. Aparte tiene aplicador, o sea, no puede ser más tierno. Esto es de las cosas más lindas que tengo en mi vida. Tenemos el mini aplicador y aquí está la mascarilla de labios que es maravillosa. Miren por favor esto. Es preciosa. Voy a estar testeando qué tal. Creo que no tiene un aroma, pero yo soy fanática de los tratamientos así de labios nocturnos. Así que les voy a contar si es que se transforma en un favorito o no. Y bueno, a pesar de que estas son todas las cosas que vienen aquí arriba, la colección no se termina. Porque tenemos un piso abajo con más productos. En esta parte viene una brochita que parece como una varita. Está bien linda, es como un difuminador. Así que me va a servir para hacer los looks con la paletita de ojos. Y viene esta cajita, aparte que trae los cuatro glosses que son inspirados en pociones. Y hay uno que se llama Amortentia. Como les dije en el video de nuevos lanzamientos Beauty, mi estudio se llama Amortentia. Y este gloss de por acá, el que es rosadito, se llama así porque es la poción de amor. Miren este packaging. Es fabuloso, me va a dar pena hasta ocuparlo. Pero obvio que lo voy a ocupar porque no me voy a poder aguantar. Miren, es un rosado. Este no tiene sparkle, pero creo que dos sí tienen sparkle. Sí, Felix Felices y Polyjuice Potion tienen brillo. Son estos de por acá. Uno más doradito, uno verdecito. Y por último tenemos Drought of Living Death, que es morado. No puedo parar de decir que estoy emocionada de probarlo, que es lo más lindo. De verdad, me encanta esta colección, las ilustraciones que hicieron. Miren por favor, se ve como si fuera realmente un libro en donde están como toda la descripción de las pociones. Me encanta. Sí, sí voy a guardar esto. Bueno, y esa sería toda la colección. Como les digo, sí, sí voy a estar haciendo por lo menos dos videos. Son dos videos los que voy a hacer primero. Uno probando la colección. Una de las paletitas, uno de los glosses. Testear tal vez el labial en barra. Ocupar la brochita que es una varita. Y mostrar swatches de todo. Y después voy a hacer un video de cuatro looks. Uno con cada paletita, con cada cuarteto. Así que estén esperando eso. Va a ser demasiado entretenido. No puedo creer que ya la tengo en mis manos. Se demoró. Igual un poco en llegar. Vi que a mucha gente le había llegado su paquetito de esta colección. Y yo cada vez me desesperaba más porque no llegara. Espero que sea tan buena como se ve. Hablemos rápidamente del paquetito que me llegó de Cosrx. Porque viene directo del team Cosrx Latam. Los otros productos que tengo de esta marca venían de parte de Soko Box. Pero me contactaron directamente y me dijeron que quería que probara un producto en particular. Aquí viene una presentación de la marca. Cosrx es una marca creada para tratar todo tipo de necesidades del cuidado de la piel. Creemos que los cosméticos deben aportar algo más que belleza exterior. Me gusta. Es por eso que buscamos fomentar la confianza en nuestras pieles. Para encontrar nuestra propia belleza interior. Que bonito. Tenemos dos productitos en esta caja. Uno que ya tengo y que he estado ocupando ya como una semana AM y PM en mi piel. Que es el Advanced Snail 96 Musine Power Essence. Es una esencia súper súper viscosa. Que aporta mucha hidratación a la piel. La he estado probando y realmente se siente súper rica. La piel muy hidratante y al ser más densita. No simplemente un agua. Me queda esa capa gruesa de hidratación que uno está buscando. Así que voy a estar guardándolo porque ya tengo uno abierto. Y tenemos este. Que este no lo he probado. Que es un serum. El Niacinamide 15. Esto ayuda a minimizar poros y oleosidad. Y también ayuda a controlar la oleosidad. Esto nunca lo hubiera ocupado el año pasado por ejemplo. Pero hace unos meses mi piel ha cambiado un montón. Mi pelo también. Así que esto me va a ayudar mucho para mantener mis poritos. Tal vez un poquito más disimulados. Sobre todo en la zona texto. Y con harta textura. Más textura que nunca. Realmente nunca había tenido este problema antes. Sale que se aplica en el día. Y hay que seguir obviamente siempre con proyector solar. Se aplica en todo el rostro. Menos en la zona de los ojos. Tiene 15% de Niacinamida. Que ayuda a regular y minimizar la apariencia de poros. Voy a estar testeándolos. Y les voy a contar cómo me va. Estaba disfrutando mucho la marca. También me han gustado mucho sus parches para el acné. Los he estado ocupando un montón en el último tiempo. Incluso los mencioné en mis favoritos del mes. Si es que no han visto ese video. Vayan a verlo. Les hablo sobre mis obsesiones del último tiempo. Ahora pasemos a la compra que hice en DBS. Hice una compra en tiendas físicas. Porque yo soy de la antigua. Me encanta comprar en tiendas físicas. Prefiero eso que comprar online. Puedo ver mejor los productos. Los colores. Pero lamentablemente en estos tiempos que todo el mundo compra online. Hay mucha más variedad de productos así en las páginas que en las tiendas físicas. Así que no pude comprar todo lo que quería. Pero voy a hacer un pedido aparte para poder complementar estos productos. Y así hacer un video completo de primeras impresiones de Essence y Catrice. Porque compré muchos productos de esa marca. Bueno, sobre todo de Catrice. Ahora me estoy dando cuenta. De Essence compré estos nuevos iluminadores. Son los Kimmy Claw Luminous Highlighters. Y compré dos colores porque ambos me tincaban mucho. Me encanta un iluminador rosadito. Pero no siempre va con mi look. Así que también compré el color champaña. Es el 10 de Chloe Champagne. Y 20 Lovely Rose. En general me han gustado harto los últimos lanzamientos de iluminadores de Essence. Así que voy a testearlos y ver qué tal. Y lo otro que compré de Essence. Pensé que era más. Pero al parecer no. Fueron estos labiales que son tintes. Son Hydrating Lip Tints. Los Tinted Kiss. Son tintes de labios pero hidratantes. Así que definitivamente ese es mi estilo. No me gustan los tintes que son 100% mate. Me gusta cuando parten como gloss. Así que intentemos abrirlos y hagamos swatches de estos dos colores. Creo que en la página hay como 4 o 5 colores para escoger. Y hay un nude que me tincaba mucho. Pero no estaba en stock. Así que compré estos dos que son más rosaditos. 010 Pink and Fabulous. Que es un poquito más claro. Uh, no sé si estaba esperando esa fórmula realmente. Porque no se ve muy glossy. Se ve como casi un labial mate líquido. O tal vez como crema. Este color me gusta más. Me veo más usándolo. Que es el 02 Mouveless. Como Mouve y Marveless. Ahí pueden ver los swatches. Voy a dejarlos un rato para ver qué tal si tiñen. Cuando retire la capital como más glossy. Que insisto, no es muy glossy. De Catrice compré esta paletita porque es una más nueva de las Pro Slim Eyeshadow Palettes. Y como ustedes saben ya llevan harto tiempo aquí en el canal. Son de mis paletitas favoritas de Catrice. Son súper buenas. Y esta en específico es, o justo tiene el sticker encima. Mesmerizing Moments. Y me gustó la historia de colores. La encontré un poquito más inesperada. Tiene algunos pops de color. Un azul, un verde menta y unos rosados. Por lo tanto cuando haga mi video de primeras impresiones voy a hacer un look con ella. Y si es que a ustedes les interesa, nos gusta la calidad. Puedo hacer un video de tres looks con una paleta. Y acabo de enterrar mi uña en una de las sombras. Pero esta es la historia de colores. Bastantes tonos para hacer un looks naturales. Como para el día a día. Sobre todo este lado de por acá. Pero aquí tenemos unos brillos que se ven súper intensos. Y algunos pops de color entretenidos. Como enterré mi uña en uno de los brillos. Les muestro el swatch del brillo. Y se ve súper súper bonito. Es como un rojo con un toque medio rosado. Es súper cálido. Tal vez no es un color que ocuparía yo tanto. Pero me gustaría ver la combinación con las tonalidades más frías de acá. Como con esos mobs. Tal vez con ese rosado Pink Sense. Este se ve como casi un duocromo. Súper interesante. Compré un labial de Catrice. Porque me encantan sus labiales en barra. Encuentro que los hacen súper bien. Son uno de sus fuertes en mi opinión. Y estos son los Shine Balms. Habían hartos tonos que me tincaban. Porque se veían como bien neutros. Nudes. Pero terminé comprando el 020. Que se llama. Blush Nude. No quise comprar el 010. Porque me dio miedo que fuera demasiado claro para mí. Estuve a punto de comprar como tres colores. Pero fue como rojo. Contrólate. Prueba primero la fórmula. A ver si te gusta. Después compra los otros tonos. Sobre todo porque como ven. Ya tengo todos esos labiales de Nina. Y me falta todavía mostrarles. El paquete que me llegó de Bogue. Se supone que esta fórmula tiene brillo. Uh. Se ve un lindo nude. Bastante neutro. Como ni muy frío. Ni muy cálido. Hagamos un swatch por acá. No. No es satinado. No es como con glitter. No es metálico. Pero sí se siente una fórmula cremosa. Que se va a ver como un poquito glossy en los labios. Para nada mate reseco. El color me gustó harto. Pero no sé si la fórmula será como lo suficientemente novedosa. Como para ir a comprar más tonos. Y querer tener una línea completa de estos labiales. Vamos a ver. Terminando con Catrice. Y me quedarían solo dos productitos más de otras marcas. Compré una máscara de pestañas para probar. Porque lo mencioné en mi último video de terminados. Que se secaron muchas de mis máscaras de pestañas. Así que estoy trabajando como con tres o cuatro en último tiempo. No todas son mis favoritas. Y tengo ganas de probar una nueva económica para poder recomendárselas. Así que simplemente por vista. Me gustaba el packaging. Compré Pure False Lash Mascara. Por el nombre me tinca que debe ser como una máscara de pestañas que te da mucho largo. Y eso es lo que a mí me gusta. Así que de nuevo voy a estar testeándola. A ver qué tal. Ah, casi se me olvida. Me faltaba un producto de Catrice. Compré esta base en pólvora. 18 Hour HD Matte Powder Foundation. Y compré el color 008C. Esperemos que sea mi tono. Porque no había mucho para escoger. Tal vez sea un poco clara. No sé. Pero vi campañas de esta base con Elena. Que es una creadora de contenido chilena. También si no me equivoco. La Fran. Del universo de Fran. Hizo una campaña. Ellas trabajan bastante con Catrice. Y se veía de alta cobertura. Una base en polvo es tan fácil de aplicar. Y de reaplicar durante el día. Como retocar si lo necesitas. Así que quiero probar más fórmulas. Esta va a ser como la tercera o cuarta que probó. Así que también va a estar incluida en ese videíto. Y estos dos productos fueron extras que compré. Que tenía ganas de probar hace tiempo. Me han pedido tanto que haga una reseña de la Maybelline Fit Me. Fresh Tint con vitamina C. Tiene proyector solar 50. Y eso me encanta. Compré el color 01. Que de nuevo no dice que sea demasiado claro para mí. Quería comprar el 02 o 03. Pero no estaba. Le saltaba el 06. Sale que es un híbrido entre maquillaje y skin care. Una cobertura natural. Sale mate suave con luminosidad instantánea. Eso no lo entiendo. Pero bueno. Sale que ayuda a minimizar manchas en el rostro. No es comedogénica. Se puede ocupar en piel sensible. Y es muy liviana. La piel puede respirar a través de ella. He visto harto revuelo sobre esta base. No sé si hay tantas recomendaciones. Como de que oh es buenísima. Pero sí mucha campaña al respecto. Así que les voy a dar mi opinión sincera. Obviamente sobre este producto. Como siempre. Y por último tenemos este iluminador líquido. De Makeup Revolution. Llegaron bastantes productos de esta marca. Sobre todo rubores. Iluminadores. Es puras cosas en crema y líquidos. Pero esto fue lo único que pude conseguir en tienda física. Este es el Bright Light Highlighter. En el color Strobe Champagne. Así que vamos a ver si logro abrir esto. Porque tiene estos plásticos que son tan difíciles de sacar. Hagamos un swatch. ¿Por qué no? Ya que solamente les hice swatch básicamente de los labiales. Pero quiero ver qué tal esto. Obviamente esto es un dupe a los productos de Charlotte Tilbury. Que los tengo. Voy a poder compararlos. Y de nuevo en mi último video de favoritos. Puse el iluminador. Como un producto que no he parado de ocupar. Que lo encuentro súper bueno. Que vale la pena tener. ¿Esto saldrá en algún momento? Uh, creo que la tunté en el color. Si no me equivoco compré el color más claro. Y sí, definitivamente va a ser para mí. Es un champaña como dice su nombre. A mí me gusta aplicar esto con los dedos en los pómulos. Y espero... Se ve un poco metálico. Como más que glowy, glossy. Como el de Charlotte Tilbury. Este se ve un poquito más metálico. Esperemos que no reseque mucho. Como que no se vea después. Como si hubieras puesto, no sé, sombra metálica en el pómulo. Tengo que ver. Porque igual la piel de mi mano está súper seca. Es muy distinto a cómo se va a ver en el rostro. Pero también lo voy a estar testeando. Ese sería el último producto que compré en DBS. Pero quiero sacar ahora el residuo de los tintes de Essence. ¡Uh! Sí, dejan un tinte súper fuerte. Miren. Eso es totalmente tinte. No es pigmento de arriba. No me gusta mucho el color que deja debajo. No encuentro que sean muy acorde a... No sé si son tan acorde a los labiales en sí. Aunque sí, puede ser. Pero como con un efecto un poquito más neón. Sobre todo ese. Ese es muy Barbie. Pero sé que a mucha gente le gusta ese tipo de color. Así que tal vez no va a ser para mí la tonalidad. Pero podemos por lo menos ver qué tal la fórmula. Ahora terminamos con el último paquetito. Que es el de Bogue. Que ya he dicho millones de veces. Para celebrar el día del labial. Que si no me equivoco cuando suba este video ya pasó. Pero estoy haciendo una campaña con ellos. Así que voy a aprovechar de mostrarles todos los productitos que me enviaron. Me encantó como vino la caja. La encontré súper bonita. Muy temática. Venía con unos dulces. En forma de labio. Y con muchos stickers. Muy bonitos. Que eso también me encanta cuando incluyen stickers. Me mandaron cuatro fórmulas de sus labiales. Primero estos bálsamos. Que me tincan un montón. Tengo el de fresa con pétalos de rosa. El de uva con aloe vera. Y el de chocolate con karité. Estos no los he abierto. Porque no sé si vaya a quedarme con todos los labiales. Pero este de chocolate me intriga un montón. Porque cuando hice swatch. Tiene un poquito de tinte. Como cafecito. Si se dan cuenta. Es algo leve, leve. Y huele tan rico. Realmente huele a chocolate. Y eso me hizo querer tomar un chocolate caliente en este día. Que ha sido muy frío. Así que me imagino que los otros dos colores también deben tener un color. Algo leve y un poquito de aroma. Lo que me encanta. Tenemos los labiales en barra mate natural. Si no me equivoco. Estos son los colorísimas labial cremoso mate. Tenemos un rojo bien intenso. Este nude. Y tenemos este rosado. Yo abrí este rosado para probar en mi reel. Y realmente es una fórmula muy cremosa. Con un efecto mate. No tiene un efecto satinado. Ni radiante. Ni glossy. Pero se siente súper cómodo. Al ser un poquito más cremoso. No se siente como que va a resecar los labios. Y después los otros dos fórmulas. Son labiales líquidos. Y son mucho más como de larga duración. Más potente. Estos son los colorísimas. Labial líquido mate. Con aceite de aguacate. Estos los sentí un poquito más secos en los labios. Abrí este color. Que es arequipe. Un color como durazno. Más cálido. Pero tenemos un rosadito nude. Tenemos este color. Que es como un café. Medio morado oscuro vampi. Y un rojo. Y este rojo se ve como un rojo clásico. Muy bonito. Los más resistentes. Que se supone que son resistentes a besos. Son los resist. Larga duración no transferible. A prueba de besos. Duran hasta 14 horas. Con efecto mate. Tenemos este color rojo vino. Un nude rosadito. Y otro color bastante oscuro. No me acuerdo cuál abrí. Creo que me probé este labial para el real. Y de verdad se sellaba súper bien. No sé si era totalmente poco transferible. O si no esperé lo suficiente para que se secara en un 100%. Pero lo que se transfería en mi mano. O en el pañuelito que ocupé para mostrar. Que era resistente. Se transfirió la nada misma. Así que definitivamente es de larga, larga duración. Y esos eran todos los labiales que venían acá. Creo que lo que más me emociona son los bálsamos. Tal vez esta fórmula de larga, larga duración. Me encanta poder probar algo así para poder recomendarles. Para jornadas de trabajo largas. O si les gusta ocupar un labial intenso. Que no van a estar preocupados de que se mueva para todas partes. Tener que estar replicando. Así que les voy a estar contando cómo me va con todas esas fórmulas. Al igual que con todos estos productos que mencioné en este video. Se vienen muchos, muchos videos entretenidos. Con la colección de Harry Potter. Con los productos de Catrice y Essence. Así que estén esperando esos videitos. Si les gustó este haul no olviden darle un like al video. Tampoco olviden suscribirse al canal para no perderse mi futuro contenido. Y espero verlos para la próxima. Chau. 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 ¡Suscríbete!